Bienvenidos hoy con el curso de historia del traje o indumentaria. Hoy vamos a trabajar el tema de edad media. Comencemos hablando del contexto histórico. Este periodo se desarrolló en Europa y se ubica entre los siglos 5 y el siglo 15. En esta etapa surge un nuevo sistema político, económico y social llamado feudalismo y este se caracterizó por el nuevo usufructo de las tierras llamado feudos. Por otro lado, los nobles juraban lealtad al rey y le proporcionaban soldados a cambio de tierras y los vasallos juraban lealtad al noble a cambio de protección y alojamiento. Podemos decir también que la iglesia gozaba de un gran poder moral y económico. En el siglo XIII nació una nueva clase social, la burguesía o clase media, formada por gremios de artesanos y obreros. También podemos decir que se formaron monarquías nacionales en Francia, Inglaterra y España. Hubo en esta época un auge de la cultura, la economía, el transporte y el comercio. Esto facilitó el acceso a los alimentos, mejoró la salud e incrementó la natalidad en la Europa occidental. Generalidades de la indumentaria. Pasemos ahora a la indumentaria. Los primeros siglos tuvieron la influencia bizantina, ya hacia el final de la edad media se desarrollaron estilos de vestir propios a nivel nacional e individual. En este periodo podemos ver que se generaliza el uso de los botones para sujetar la ropa y se conoce al sastre como profesional. Se pone más atención en la función que en la forma de vestir, dejando un poco de lado la idea de moda y no se diferencia mucho la indumentaria masculina de la femenina. Las prendas son sencillas, largas y holgadas, sin distinción de la estación del año o del estatus social. Lo que sí se diferenciaba eran los tejidos de las diferentes clases sociales. El vestido se componía de dos túnicas sujetas con un cinturón. La túnica exterior era más corta y era similar a una blusa actual sujeta con el cinturón a la altura de la cintura. La sobretúnica era de piel. Las clases más acomodadas llevaban también capotes de piel, seda o tela dorada y por otro lado la clase trabajadora que eran campesinos y ciervos llevaban vestidos más cortos y cómodos o incluso pantalones bombachos para trabajar. Los sacerdotes llevaban togas eclesiásticas parecidas a las actuales. Pasemos ahora a la indumentaria femenina. Las mujeres iban vestidas de forma menos extravagante que los hombres aunque el traje era similar. En los primeros siglos las mujeres llevaban un vestido holgado tipo túnica con una falda acampanada muy larga que rozaba el suelo y en ocasiones su género era tan pesado como el brocado. Más tarde usaban el vestido ceñido debajo del pecho y lo resaltaban con un cinturón. Para resaltar el busto la parte superior tenía un escote alto y era muy elaborada. Había variedad de mangas como son sencillas, elaboradas, anchas o ajustadas y en ocasiones tan largas que llegaban al suelo. A partir del siglo 10 la prenda más importante del vestuario fue la túnica kirtle o gaun ajustada hasta la cintura y luego acampanada de tal forma que la tela formaba pliegues al caer. Las mangas se abotonaban en la parte inferior, eran ajustadas y tapaban la mitad de la mano. Sobre estas prendas se usaba una túnica exterior llamada cotardía. En el siglo 12 apareció en las clases altas un estilo que consistía en ceñir la túnica a las caderas y dejar caer la falda en pliegues hasta los pies formando una especie de cola. Posteriormente la cotardía se fue haciendo más estrecha con mangas ajustadas hasta llegar al codo y a partir de éste se acampanaban y se hacían tan largas que llegaban hasta las rodillas o en ocasiones por debajo. En ocasiones sujetaban el velo con una diadema semicircular de oro que se ponía en la frente. De finales del siglo 12 hasta el siglo 14 se llevó el barboquejo o barbete y el griñón. El barbete consistía en un tocado con una banda de lino que pasaba por debajo de la barbilla y se sumía hasta las sienes. El griñón enmarcaba la cara con una banda blanca de lino o seda que cubría el cuello y parte del escote. Los bordes se subían y se amarraban en la cabeza debajo del velo. En el siglo 11 se decoraban las mangas con puños dentados lo que fue inspiración posteriormente al encaje. Vestían prendas innovadoras llamadas surcote abierto y el decoyetage. El primero era una curiosa prenda con grandes aberturas a los lados cuya parte delantera formaba una especie de pechera almidonada y le daba el efecto de un fuerte encorsetado. La segunda prenda era un escote muy pronunciado que dejaba ver parte del pecho. Dejó de usarse el velo y quedó relegado a monjas y viudas. Usaban también nuevos tocados que fueron muy comunes en la edad media. Al final de esta la vestimenta se hizo más austera y funcional. Por ejemplo las faltas ya no llegaban hasta el suelo, se subieron las líneas del escote y las mangas se acortaron por el codo. Pasemos a la indumentaria masculina. En el caso de los hombres el traje estaba determinado por la clase social y el oficio. En los siglos 13 y 14 los hombres llevaban una túnica llamada cota de manga larga que llegaba hasta la rodilla. Encima llevaban un vestido holgado de mangas amplias con un cinturón y la sobrecota sin mangas que caía algadamente hasta los tobillos cubriendo el cuerpo. Las ciclas fue un tipo de sobrecota. También usaban el garnache, un vestido ligeramente entallado con costuras laterales abiertas desde el hombro hasta la cadera y el herigaut, un pedazo de tela semicircular que era como una especie de sobre todo. En el siglo 14 y 15 se hace importante la moda y el lujo por lo que se destacan las siguientes prendas. Jubón. Consistía en una vestidura corta y ajustada al cuerpo, almohadillada por delante para encenchar el tórax, con botones que bajaban por todo el delantero y con un cinturón a la altura de la cadera. Cotardía. Túnica exterior ajustada que se llevaba sobre el cubón con cuello bajo y abotonada en todo el delantero desde el cuello hasta abajo. En las clases bajas la cotardía era más suelta y sin botones. El largo de esta prenda fue acortándose y el borde del bajo se recortaba formando en ocasiones dibujos curiosos. En el siglo 14 esta prenda comenzó a tener cuello. Opalanda. Consistía en una túnica larga y ancha ajustada en los hombros con cinturón y un cuello alto que en ocasiones llegaba a las orejas. Cortaban el borde del cuello creando formas curiosas. Llevaban mangas amplias y anchas, el largo podía ser variable. Sombreros. En esa época la capucha se convirtió en una prenda independiente y el sombrero podía tener distintas formas como el gorro frigio puntiagudo, algunos parecidos a una gorra, sombreros de ala ancha, cofias de lino que cubrían las orejas y saltaban por debajo de la barbilla. Y durante la segunda mitad del siglo 15 el traje masculino tuvo los siguientes cambios. El cubón cambió a ser extremadamente corto y el uso de braquetas se hizo imprescindible. La cotardía se cambió por la jacket, que era una especie de chaqueta ajustada con hombreras que daba la apariencia de anchura de tórax. Generalmente las mangas eran anchas y en ocasiones desmontables. La opalanda pasó a llamarse gong. Esta caía en pliegues verticales hasta los tubillos y se abrochaba por delante y hasta abajo con corchetes. En algunas ocasiones llevaba cinturón y las mangas solían ser anchas. Las llevaban los ancianos, doctores, magistrados y las personas con rasgos similares. En ocasiones las forraban con pieles. Y las polainas, que eran zapatos masculinos, se caracterizaban por una punta alargada y en ocasiones de forma exagerada. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.